¿Quieres ser más feliz en tu vida? Cada semana, expertos hablan con la doctora Lori Santos para decirte qué puedes hacer para ser feliz. Escucha el podcast Laboratorio de la Felicidad conmigo, Dayanara Torres. Búscanos en Euphoria app o donde sea que escuches tus podcasts. Estás escuchando el podcast que te enseña a ser más feliz por el placer de vivir. Muy limpio, muy limpio, ¿qué es Mario Alberto? Contreras, asistente de producción, nos fregó a los dos. Claro. Tres veces al día se baña él. Tú dos veces al día. ¿En dónde se baña? Yo me baño dos veces al día en la mañana después del gym. Obviamente hago ejercicio todas las mañanas y en la noche después de trabajar, después de una conferencia. Por dos motivos, porque obviamente saludas muchísima gente y todo lo demás, pero aparte por la energía, para poder dormir bien. Y mi tocayo César, ¿cada cuándo te bañas, tocayito? Te saludo con gusto, gracias por estar escuchando el programa. ¿Cada cuándo te bañas, tocayo? Hola, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues, por lo general dos veces al día. ¿Dos veces al día? Y después que llego del trabajo. ¿Casado, soltero, viudo, divorciado, dejado, abandonado? ¿Qué eres? ¿Ahorita abandonado? ¿Abandonado? ¿Por qué te soltaron, tocayito? Con ese nombre, me extraña. Pues, fíjese que eso no lo entiendo aún. No tiene, no tengo, he buscado la respuesta y no la tiene ni ella. O sea, nada más te dijo, ya no quiero seguir contigo. ¿Cuánto tiempo juntos? Pues, teníamos tres años juntos. Ah, pues, era poco. Y simplemente agarró sus cosas y se fue. A ver, tocayo, sé sincero. ¿Te portaste mal con ella? No, doctor, no. Si me hubiera portado mal, yo le digo, fue mi culpa. Pero no, no me porté mal. Es más, creo que fue la relación en la que he puesto más. He puesto más. Y por eso creo que me está doliendo muchísimo. Ay, lo siento mucho, tocayito. ¿No sería eso? ¿Que diste de más? ¿Que se sintió tan segura? Ay, aunque no lo creas, hay mujeres y hombres que cuando tienen la mesa servida al 100% y se les trata, no digo que las tratemos mal por ningún motivo, pero que les deshacemos saber que sin ellas no somos nadie, a veces nos ven tan seguros y no hay buen trato. ¿No te habrá pasado eso, tocayito? Yo creo que sí, yo creo que eso, porque, bueno, yo la traje acá de Nicaragua y... Ah, ya entendí. ¿Vives en los Estados Unidos, tocayito? Sí, sigo en Dallas. ¿No sería que lo que quería era nada más estar allá? A ver, dime, tocayito, tú hiciste los trámites para que ella se fuera a los Estados Unidos, le ayudaste en todo, ¿no sería que nada más quería eso? Yo creo que sí. Ay, tocayito querido, lo siento mucho, pero le ha pasado eso a tantas personas. No te puedes imaginar cuántos casos nos hemos enterado. Vive tu duelo, llora tu pena, amaste mucho, quisiste mucho y deja que el tiempo también haga lo suyo, pero también tú haz lo tuyo, tocayo. Recordando que no puedes obligar a nadie a que te ame. ¿Quedó entendido? Así es. Y no te arrepientas del amor que diste. He estado escuchando mucho el tema de cómo soltar. Hoy en la mañana que iba para mi trabajo, me lo desayuné y la verdad es que esto es simplemente un punto y aparte y tengo que ser el director y el actor de mi película. De tu vida, de la película de tu vida, eso fue lo que dije en ese tema. Tocayito, te estoy abrazando fuerte a la distancia, amigo. Te prometo que el tiempo ayuda. El tiempo ayuda si tú también ayudas, si tú también pones de tu parte, ¿ok? Muchas gracias, doctor. Un abrazo. Abrazos grandes, abrazo. Dos veces al día se baña el tocayito. Yo te veo que más porque anda muy triste. Bueno, el señor Robert Smerling, miembro del Consejo Asesor Editorial de una importantísima universidad. ¿Lo encontraste? ¿Qué dices? Sí, claro, lo estoy revisando acá. ¿Ya sabes qué universidad fue? ¿Sí? Ahí dice Harvard. ¿Es Harvard? Bueno, señala que bañarse diario, pues es un hábito y norma social, pero que la piel necesita cierta grasita para protegerse. No, pero con la bañarte muchas veces te la quitas. Bueno, pues sí te la quitas la grasita, pero esa te protege. La grasita te protege. Bueno, es lo que él dice. No, bueno, ¿y qué más dice el señor? No es lo que yo digo. Y que si te bañas a cada rato puede ser perjudicial incluso porque secas mucho tu piel y al secarla la grietas y puede ocasionar que las bacterias se metan a tu piel. O sea, ¿te va peor? Pues sí, pero yo me pongo cremita. A lo mejor el señor este lo sabe. Señor Robert. Don Robert. Roberto. ¿Qué edad tendrá don Robert? Ahí tiene la foto. Todavía se ve. No, ¿para qué digo? Porque después la gente se me echa encima. Bueno, no, no, si te echa encima. Y además que los jabones antibacterianos pueden matar bacterias normales que la piel necesita. Ok. Y que hace que se altere el equilibrio de microorganismos en tu piel. Entonces dice, pues que no todos los días. Que a lo mejor un día sí, un día no. Pero no, yo no. Señor don Robert, discúlpeme. Por favor, no. Pero yo no me voy a meter a la cama y todo grasoso. No. Imagínate las sábanas. Ay, no. No, no. Yo soy muy limpio en ese aspecto. No sé tú, Joel, pero no. Pero claro, las sábanas es cambiarlas constantemente. Las sobre, las, la almohada. La almohada también. Y la almohada. Ya tienes más de un año con la misma almohada. No, qué asco. Ya está llena de ácaros. Sacúdela. Ni con la sacudida del verbo de la almohada. De la almohada. Y además dice que desperdician mucha agua. Ah, o sea, pues. Ah, y luego ya, y aquí me friega a mí, mira, porque dice. Los aceites, perfumes y otros aditivos. ¿Y champús? Sí, y los champús. Los aceites también pueden causarte reacciones a tu piel. Total. ¿Qué? ¿Apestosos todo el día o qué? Entonces, ¿con qué te vas a ir a la espuma? Don Robert, lo quiero mucho. Lo admiro por todas sus trayectorias. Pero no. Yo sí me baño todos los días. Y dos veces. Y si me agrieto. Don Robert. Pues si me agrieto, me agrieto. Del verbo la piel. Bueno, hay mujeres, bueno, no generalizo, pero el talón bien agrietado. No, mazapaneado, mazapaneado, como dice la viva de México, talón mazapaneado, no. Oye, piedra pomes. Sí, de esa. O lo que sea. O te pones cremita. Sí, mira, si te pones crema todos los días en el talón mazapaneado, te prometo que en cuatro días notas el cambio. Sí, imagínense que está acostado con su pareja y ahí que le sube la piernita. Oye, que las ingles. Bueno, mejor no entro en este tema. No, no, ya te lo digo en otro programa. Aparte que me está mandando un corte comercial. No sé, alguien me manda corte. Tiene la ingle. El Espíritu Santo me manda corte. Quédate con nosotros. Esto es Por el Placer de Vivir. Ahoritita venimos. No te vayas, no te vayas. Para los días buenos, o para los días no tan buenos, lo que necesitas es una voz de aliento. Puedes seguir escuchando el podcast de Por el Placer de Vivir. Me sigue sorprendiendo. Mira, me escriben de Oklahoma y me dice... ¿Cómo se llama, Joel? Gracias a Mari. Mari, de Oklahoma. Yo me dedico ahora con la pandemia. Me quedé sin trabajo. Pero tenemos tantos hispanos cerca. La gente no sabe hacer tamales. Pues estoy vendiendo tamales. Qué rico. Oye, qué rico. Imagínate que... Los hispanos que... Que tengas a alguien que sabe hacer tamales. Pues ella consiguió todo para hacer tamales. Ya sabe que las tortillas también saben diferentes aquí. Claro, aquí en Estados Unidos no sabe igual la tortilla. Pero alguien que te haga la tortilla aquí... Oye, y aplaudidita. Felicidades, Mari de Oklahoma. Otra Mari tengo en la línea. Mari, ¿en dónde me estás escuchando, Mari? Feliz de que me hayas contestado mi llamada. Es la primera vez que entro a la línea. Ya era hora, Mari. Oye, Mari, estamos hablando de no cometas errores cuando emprendes un negocio. Pero tú estás trabajando en algo muy original. Estuve leyendo aquí tu WhatsApp. A ver, platícale al público cómo ganas dinero ahorita. Y te ha ido re bien. ¿Cuántas horas a la semana trabajas? Yo trabajo 180 horas a la semana. A la quincena, perdón. Ay, me asustaste. Ya me iba a desmayar. ¿Cuántas horas? ¿180 horas a la quincena? 180 horas a la quincena. Pero dime, ¿qué haces, Mari? Bueno, esto me ha llevado a mí casi 25 años. Te lo voy a decir sinceramente. Yo jamás pensé que fuera a dar un vuelco en mi vida de esta manera. Como dices, tú siempre planeas tu vida. Voy a estudiar psicología o voy a estudiar para alguna cosa en específico. Y yo cuando llegué a este país, la primera cosa fue que mi hija me la diagnosticaron cuando nació con necesidades especiales. Y de ahí yo me empecé a, pues, primero informar para saber la discapacidad de mi hija. Y después a prepararme para poder hacer un trabajo en futuro con esto. Y hasta el día de hoy, pues, ese es mi trabajo. Me dedico no solamente a hacer, a atender a mi hija, ayudarla con sus terapias, con sus cosas que necesitas, sino también para trabajar con otras personas que son discapacitadas. O sea, ¿les das terapia, las acompañas, las visitas en sus casas o las recibes en un lugar o tú vas? ¿Cómo es esto, Mary? Tiene diferentes opciones. Cuando no entra esta compañía y te preparas, hay personas que solamente necesitan un poco de ayuda en su casa para preparar sus comidas, para ayuda personal, para bañarse, para limpiar sus casas, porque hay gente que no puede ni transportarse para comprar sus alimentos diarios, ¿me entiendes? O para ir a una oficina de un doctor o para ir a alguna clase, alguna terapia. Ahorita estamos con la pandemia, pero eso no quiere decir que nuestras personas especiales no necesiten cuidado y ayuda. Por supuesto. ¿Qué tipo de personas especiales, desde una discapacidad motora, visual, auditiva, de todo tipo, Mary? Casi de todo. Mi fuerte es con las personas que están visualmente discapacitadas, que tienen algo de autismo, que tienen hiperactividad, porque tienes que buscar con cada persona trabajas diferente, manera de mantenerlos ocupados, trabajarles manos. Hay gente que simplemente necesita compañía y eso es lo que haces. Ok, eso es lo que haces. Hay gente que necesita que camines con ella y sales a caminar con ella. Hay otras personas a las cuales necesitas ayudarlas a sostener su mano para comer o para dibujar o para hacer alguna actividad o para bañarse. Y más o menos, Mary, ¿en cuánto está la hora, más o menos, entre cuánto y cuánto? Dependiendo lo está, como te digo, hay gente que gana $10.50 a $13.50 hasta $15 dólares por hora. Y para ganar esto, como te digo, cuando menos $15 dólares tienes que tener una licencia que te lleva solamente entrenamiento, algo que paga el Estado. A veces, dependiendo, te ayudan también con ayuda financiera para que te entrenes y para que puedas ayudar a estas personas. Y es una gran satisfacción porque tú nunca sabes el bien que le puedes hacer sentir a esa persona, simplemente el hacerle compañía o el escucharlos. Porque a veces hasta sus mismos familiares no les hacen caso porque lo sienten como una carga. Es muy deprimente. Y estás ayudando a hispanos también a darles fuentes de trabajo, mi querida Mary. Sí, claro. A ver, para la gente que quiera comunicar, estás en Los Ángeles. A ver, personas que me escuchan en Los Ángeles y alrededores. Mary, ¿cuál es tu Facebook? ¿Cuál es tu Instagram? ¿Dónde te puede encontrar la gente? Yo no tengo Facebook ahorita porque, te digo, realmente mi vida trabaja todos los días, todas las horas. Y tengo dos niños también en casa. Una de ellas es discapacitada y me preocupa mucho, mucho de mi tiempo. Sí. Pero aún así trato de hacer espacio para trabajar mis horas. Gracias a Dios me ha tocado. Gente, como dices, tu hispana, se acomoda mucho a mis horarios. Y tengo otro jovencito en casa estudiando en línea ahorita por la pandemia, como todos nos ha afectado. Pero no, no tengo un Facebook. Son ayudas del gobierno que pueden encontrar trabajo. Están conectados con el Departamento de Servicios Sociales. Y simplemente es una llamada. Ellos los orientan cómo agarrar. Es un número 1-800. La mayoría lo puede conseguir en el 2-11, marcando el 2-11 de los números de acá. Y simplemente referirse al Departamento de Servicios Sociales para trabajar. Se llama In-Home Support Services. Trabajo de ayuda en casa. Fíjate nada más cuánta gente podría ahorita aprovechar esto con esta pandemia. Gracias por darnos esta información, Mary, querida. Y gracias por permitirme compartir que con el que quiere trabajar, pues solamente lo hacen y buscarle. Y aquí está una opción para mi gente que me escucha aquí en los Estados Unidos. Me imagino que esto está en todo Estados Unidos, amiga. Sí, sí, sí. Y ellos te ofrecen entrenamiento. Los refieren a ciertas compañías y te mandan a las casas para que hagas una entrevista y veas a la persona con la que vas a trabajar y los servicios que requiere. Hay mucho apoyo. Hay mucho apoyo. Como te digo, solamente es cuestión de buscarlo. A ver, repite el teléfono. ¿Es 1-800? No, no tengo el teléfono. Es un 1-800, pero se dirigen más bien es el número 2-11. Nada más así lo marcan, 2-11. Ajá. Y piden el teléfono del Departamento de Servicios Sociales. En tu ciudad. Para trabajo en casa, en toda el área de California. En todo el área de California. Investigue también la gente que me escucha. Estamos en 113 estaciones en los Estados Unidos. Investigue en su estado. ¿Dónde está este centro para apoyo de servicios sociales en casa? Oye, gracias, Mayri. Gracias. Gracias. Déjame solamente decirte gracias porque yo no te conocía personalmente. Hace 4 o 5 años falleció una persona que me ayudaba a mí con mi hija, moralmente. Y por ella fue a través que te conocí y me ayudó mucho a pasar cuando falleció mi mamá y mi papá. Y por ella fue que te empecé a escuchar. Y mira, no sabes el gusto de haberlo hecho y la ayuda que me ha dado el haber escuchado tu programa porque me ha ayudado mucho. Ya me alegraste mi día, Mayri. Acabas de alegrar el día de mucha gente diciéndole que hay una oportunidad. Y tú me alegras el mío también, Mayri. Te quiero. Te mando un abrazo enorme hasta California. Gracias. Bendiciones, gracias. Bendiciones. Hoy me colgué en el tiempo. Una pausa. No te vayas. Estás en el placer de vivir, mi gente querida, que compartimos el mismo idioma. No te vayas. Estás escuchando el podcast de Por el Placer de Vivir. Por el Placer de Vivir. ¿Estás listo para convertirte en indomable? Yo digo que este cambio salvó mi vida. Soy Regina Carrot y escucha el podcast de Indomables primero en Euphoria App y luego en todas las plataformas de podcasts. Para los días buenos o para los días no tan buenos, lo que necesitas es una voz de aliento. Puedes seguir escuchando el podcast de Por el Placer de Vivir. Es una mujer que tiene una academia que se llama Social Media Academy y asesora de múltiples marcas en los Estados Unidos. Ayuda, en otras palabras, a que la gente sea emprendedora, que le vaya bien, que tenga su negocio y que no cometa errores cuando abre su changarro o su negocio mediano, pequeñito. Porque ella dice que hay cinco grandes errores con toda la experiencia que tiene. Bienvenida. Ella vive en Miami. Te saludo aquí en cabina de Por el Placer de Vivir. Gracias. Gracias por venir a la cabina, amiga querida. A ver, cuéntame. No, pues Monterrey está chulísimo. Me alegra mucho. Y gracias. A ver, cinco errores. Vamos a los errores. Primero, que le tengas miedo, obviamente, a la tecnología. Ya estás miedoso. Tú ya no quieres las redes sociales, no sabes cómo manejar un email y dices, ¿qué voy a hacer? ¿Y cómo le voy a hacer para cobrar, por ejemplo, ahora online? Bueno, pues hoy les vamos a decir cómo quitarte el miedo a eso, a la tecnología. Mucha gente dice, a mí no se me da. Mira, ay, no, no, que venga mi hijo. O de repente, a ver, Mario, ayúdame, porque no le entiendo a esto. Sí. Tenemos que quitar esas frases. Te las tienes que quitar. Y la mejor manera es que tienes que intentarlo, César. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, ábrete un email. Sí, sí, sí. Porque hay muchas cosas que la gente te va a pedir. Mándamelo por mail. Y tú ya estás. Ay, ¿cómo dijiste? No. Abra su email y métase a cursos. ¿Cuántos cursos en YouTube? No hay muy fáciles para que sepas abrir un email. ¿Quieres aprender de redes sociales? Sígame, sígame. Jazz contra. Si lo encuentras, jazz como, y así como se oye, con doble, pero con doble Z. El segundo punto. Tu segundo punto es que van a dar precios bajos. ¿Sabes por qué la gente da precios bajos? Porque tiene inferioridad. Porque ellos dicen, no, pues es que voy empezando, César. ¿Cómo les voy a poner tan caro la asesoría? ¿Cómo que cómo? No, no puedes poner tus precios bajos. Tienes que saber lo que estás dando. Ahora, es bueno que veas el otro cuánto lo está dando. Claro, si te vas más alto, pues ¿quién va a ir a tu changarro? Changarro digital o changarro físico, ¿verdad? Física. Estamos hablando. Claro. Entonces, no te la bañes tampoco. No, tampoco. Espérate. Mira, algo que yo te recomiendo es, si tú estás feliz con lo que tú estás dando de precio, dalo. Oye, pero no voy a vender. Espérate. Dale su tiempo. Muéstrales por qué cuesta eso. Y entonces la gente va a venir y a lo mejor son al principio poquitos. Pero espérate, que la boca en boca y las redes sociales y todo, te van a ayudar a que vengan esos clientes que tú quieres. Número tres. El número tres es súper importante que si se te ocurre, por ejemplo, César, dice, ¿sabes qué? Voy a abrir mi changarro, pero voy a tener que tener un socio. Ok, las sociedades son como los matrimonios, César. Ay, así mismo, así como abriste tus ojitos. Imagínate, los tienes que ver todos los días. Tienes que discutir, oye, ¿qué hacemos? ¿Cuánto dinero le metemos? Tienes que escoger a un socio como si te fueras a casar. Vete a echar un café, ve a ver cuáles son sus valores. ¿Está casado? ¿No está casado? A lo mejor tiene una persona enferma en casa que le puede quitar ese tiempo que le puede dar al negocio. O a lo mejor es más creativo que tú. Tiene que ser un complemento. Entonces, tienes que saber perfectamente a quién vas a meter de socio. Y si no está casado, a ver, voltea a ver a Joel. A ver, ¿qué tiene que ver? ¿Está casado o no está casado? Todos los solteros y los casados, digamos, ¿qué es mejor o peor o qué? Mira, hay un estudio en Harvard que dice que las personas que buscan socios y que tienen ya un compromiso, esas personas, por ejemplo, que son casados, tienden a ser más responsables, César. ¡Ah, la fregada! Vámonos con el cuarto punto. El cuarto ya es contra. Mira, uno del cuarto punto es que cuando tú abres un changarro, te pones a decirle a todo el mundo, voy a abrir un changarro, César, va a estar bien grande, tú vas a ver, pídese, quédese calladito, se ve más bonito. No estoy alardeando nada, ¿por qué? Porque hay mucha envidia. Hay mucha envidia y normalmente nosotros nos autosaboteamos, ¿ok? O sea, dices, va a estar bien grande y acaba chiquito. Voy a venderlo mejor y acabas vendiendo cualquier cosa, porque el proceso es diferente. Entonces, calladito y cuando haga la inauguración, ahora sí, César, venga a ver. Es preferible que el otro te diga, oye, te quedó increíble, nunca me imaginé que así iba a ser. ¿Verdad que sí? ¿Y la quinta? Y la quinta. Algo que tienes que saber es que tienes que ir juntando dinero, ¿ok? Esto es súper importante. Ve juntando dinero porque va que no pega, pues también puede suceder. Puede suceder, pero ve juntando un dinerito para que tengas esa de emergencia. Y también porque vas a necesitar dinero para las publicaciones, para meterle dinerito a las redes sociales, porque esto no es día gratis, tiene que tener inversión. La gente dice, es que ya tengo Facebook. No, pero si no le metes dinero a Facebook, vos no te ve más que el 10% de los seguidores que tienes. ¿Estás de acuerdo? Total. Me refiero ya cuando tienes una, no sé, X, arriba de mil, de diez mil. De personas, claro. Gracias, Jazz Contla, diez tips que te van a ayudar si abres un mercado, llámale digital o presencial. Ella acaba de hablar hacia las dos áreas, ya sea que vendas en multinivel, los cinco puntos que acaba de compartir se aplican para, pues, negocios pequeñitos que quieres empezar y que quieres que sean en un futuro grande. ¿Dónde te encuentre el público? Me puede encontrar en todas mis redes sociales, como Jazz Contla, y ahí hay muchos recursos gratuitos para que tú solito aprendas. Porque lo que yo digo, César, es no dependas de nadie, te tienes a ti mismo. No dependas de nadie, te tienes a ti, Jazz Contla, con doble Z, Jazz. Una pausa, no te vayas, esto es Por el Placer de Vivir. Gracias por venir. Gracias. Así termina el episodio de hoy de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Como siempre, gracias por escucharnos. Primero en Euphoria App y luego en todas las plataformas de podcast. Conecta tus audífonos, ajusta el volumen y disfruta de toda la oferta de podcast que tenemos para ti en Euphoria Podcast. Noticias, deportes, encuéntranos en la App de Euphoria o en donde sea que escuches tus podcasts.